Desde la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio y el punto Vive Digital, se invita a toda la comunidad para participar del curso básico de sistemas que allí se oferta. Este curso será certificado en los niveles 1, 2 y 3 y estará abierto para toda la comunidad que desee participar. Bueno, queremos hacerle una invitación a la comunidad de Sonson a que se haga partícipe de este curso de sistemas. A aquellas personas que de alguna manera no han tenido la oportunidad de pronto de acceder a este tipo de conocimiento. También a aquellas personas que de pronto quieren afianzar sus conocimientos. El curso de sistemas acá en la Ciudadela ya lleva muchos años. Este año vamos a iniciar los tres últimos meses del año. Sería para certificar nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 las personas ven lo básico, desde cómo prender el computador, las funciones básicas del escritorio, las funciones de las teclas, cómo crear carpetas. En el nivel 2 ven el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint. Y en el nivel 3 ven lo que es navegación en Internet. Hasta el 25 de septiembre están abiertas las inscripciones. Si está interesado puede acercarse a la Biblioteca Pública Miriam Correa Palacio, ubicada en la Ciudadela Educativa, El Lago. También aprovechamos este espacio para extender la invitación para que nos acompañe en el próximo 21 de septiembre, donde vamos a realizar una gran serenata en homenaje al mes de amor y amistad. La cita, como lo dije anteriormente, es el 21 de septiembre a las seis y media, acá en las instalaciones de la Ciudadela Educativa.